¡Suscríbete! 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 Esa felicidad que en Jesús yo pude encontrar y que me hace cantar Pues con su venida culmina también esta historia tan hermosa El hombre no ha oído ni quiere oír Sin embargo hay esperanza, así puede creer Y entonces contidos podemos cantar Y decirle a las personas Que Cristo es la vida, la luz de los hombres Que brillará siempre por la eternidad Cuando el amor mostró mi Señor Cuando en la cruz murió por mí Pero luego resucitó y está aquí Yo quisiera que tú puedas comprender Y sentir esa felicidad Que Jesús yo pude encontrar Y que le hagas encantar